Sáquense todos de la cap, sáquense todos de la cap y vayan a la entrada Todos de la cap y vayan a la entrada Están puxando todos Vayan a mid, vayan a mid, vayan a mid, vayan a mid Perlén a mid, perlén a mid Aquí, aquí, aquí nos plantamos Aquí, aquí, aquí nos plantamos, aquí, aquí reglense, aquí reglense Aquí reglense Mierda, son el doble, güey Eh, son el doble, son el doble, prepuéntese Esa es la vuelta, güey, eso Antes están dos, dos, tres, al revés Ok, ok Vayan a mid, vayan a mid Ah, en serio, me comienzo a laviar ahorita ¿Quién se planteó aquí, ahora mismo? No, güey, están gankeando al de Molise No, güey, estoy bien, ven, ven No, güey, estoy bien, ven No, güey, estoy bien, ven Por favor Uy, uy, uy Mierda 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 Buen Adiós no entiendo como 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 después de que me estamos aquí en mí contra 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 mí con trago también ven aquí a mí todos 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 arriba 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 en mí de arriba 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 ahí está pato nuestros barcos están para el show está para eso no es trotar se conectaste y la santa estamos en chau estamos en chau de chau de chau de chau de chau para mí de chau para mí eso ¿Qué pasa, güey? Ven, Fury, rápido, güey Tengo un par de bienes, el patito No, no se dejen pushar, güey No se dejen pushar, güey Full agresivo, güey, ustedes no se dejen pushar Porque luego se nos van a gastar las PUDs más rápido, güey Es tan pobre, mira Meta como todo Ah, son el doble Sí, son el doble, ya sé Tenemos que matar a esos VARs, güey Si no, nos van a hacer mierda, Fury Juegos Eh, no Tenemos que mover más de acá, porque vamos a perderlos Bueno, ¿Para dónde vamos, pues? Eh, no sé dónde estamos, a ver Estamos para el sol Hasta el sur hay una salida Vamos hacia el sol, rodeamos el spawn Esta mierda para ir para el West Rodeenlo, por el West, por el West ¿Cómo las podemos? Por aquí, por aquí, está violación Cubran a los que... Para los que hagan falta atrás Cubran, cubran, cubran Mientras vamos... Listo, sigan, sigan Sigan caminando, sigan caminando, güey Estoy tras todo el tiempo, estoy tras todo el tiempo, güey Están caminando, pobre, sigan caminando, güey En ese lado, se cae en el lava, eh Vaya saliendo, vaya saliendo Me quede atrás yo, me quede atrás yo Que yo sé Dale, dale Oye, el Jorge BP se lo vio, eh Sí, te sentí que me lo he estado melociendo Vayan ayudando, vayan ayudando Da igual Yo estoy atrás solo ¿Para este nivel? y lo lisa estoy detrás de la rienda con unos 40 locos plantasen aquí, plantasen aquí hay plantados, hay plantados, Barça al fondo Barça metasen al túnel, los Barça Barça túnel, todos los Barça túnel y hagan aquí ayuden a Liza mientras tanto y plantasen ya, plantasen, todos los hits para list, para list para list dale, ahí está, aquí entre, vete para atrás ahí está aquí plantados, aquí plantados están puestando los Barça están puestando, entonces vamos a para fondo dale, dale me van a matar porque le está puestando, mira oye, 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 saca mucha vida va saliendo, va saliendo queda salida fuck ку tenemos que quitar y hablarlo support es un problema me he confundido yo vamos a ver que está pasando No puedo decir uno Ya quita tú, quita tú ahí Hay virus que se acaban de estar mal atrás Ahora estoy al Fury Mira, 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 yo no, yo no, mira Lo que voy a hacer yo, mira, me voy a quedar atrás Ustedes se dan todo porción Y yo la tengo ¿Quieres? El Fury necesita ayuda En el poder test, en el tunnel Dale, entran Hicieron para el Fury, entran Hicieron para el Fury Hicieron para el Fury Hicieron para el Fury Ya salen, ya salen Dale, 20, Isaac, 20 Dale, voy, Starly bien Dale, un Un pitero, va a traves No hay protes Lo están saliendo, creo que no tienen protes Si lo están saliendo, creo que no tienen protes Aquí estamos aquí entonces, Evo Aquí, 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 aquí plantados Aquí plantados, aquí plantados No entran, no entran, no entran ¿Alguien está luego de Pox? Alguien necesita Pox Alguien necesita Pox Ojo, 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 ojo Y el de Pox Falen y vuelvan No, por todo Paiteando, paiteando Evo Nada, nada, dale hit al aire Disculpe Cada uno agarre uno Si pueden agarre uno Si alguien ha salido, te dice Están pujando a los barcelos, atrás, pre-walling, atrás, pre-walling Con Poppy, por ejemplo, atrás, atrás Sería mejor que se queden plantados aquí en la entrada Si quieren salir Dale a uno, este quiere a uno Ahorita, ya, ahorita, ya, ahorita plantado Dale, ahorita Puta, nadie con flecha Dale, métete, Adrián Con flecha, con flecha Tienes, tenes Tienes 3 Sí, 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 sí Por favor, sí, reto, pues No, no, no No, 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 no Bueno, vete, vete entonces ¿Quién por qué se lo acabó? Chalo al dios No, 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 no Vení, 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 vení El 2 de muñe está laggeado No, no, no No, 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 no No, no, no Estamos pichando ¿Estás solo, eh? No necesito, eh, barra ahora, barra ahora, todos con barra, y mira, barra, barra, barra Barra, 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 barra No me llegan los efectos a mí Güey, tú estás solo, güey, tú estás solo, güey Sí, pero es por eso subo, güey Pushen, 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 es más, Perlen, 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 Perlen 2 Perlen, 2 Perlen, 2 Perlen, 2 Perlen 2 Perlen, 2 Perlen, 2 Perlen Güey, si matamos a ese bar, ganamos la teamfight, güey, está easy Dale, vay, espalos a frente Z1 Perlen Se esta lageando uno, 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 por ahí no podemos meter tanto como, pero., ¿Y yo también? No puede meter, no puede meter, no puede meter, ok, ok yo ya, yo ya volvié, ya volvié Cuánto, murió uno? Sí, muerto, murió uno El Fyldo Un Fyldo Dos más Es en el puente No hay, aquí en el final Recuerdo esto RECINCIÓ 3 RECINCIÓ 3 RECINCIÓ 3 fuerza 2 CORDINCIÓ 3 RECINCIÓ 3 Fuerzos yo, fuerza 2 Póngale pocos al manuten, por favor Eso va a presión, eso es eso Yo le pongo, yo le pongo 1, 2, 3, 2, 1 Escuchen Pulen atentos Pushenciamos para la derecha, abre señal A mi señal ¿No? Bueno, quédense en adentro, quédense en adentro, quédense en adentro, vengo a sentar No, está quiteando, está quiteando, está quiteando, está quiteando, está quiteando Yo tengo camas por si salen, eh Es que creo que no Tengo lenzi Eh, 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 oculto amigo Te dicen, eh, no, ese bato no, we No, ese es yo, ese es yo, ese es yo, ese es yo A ver, vamos, 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 vamos Tienen menos un paro Ponésele, ponésele a Daniel Ponésele, ponésele Ponésele, ponésele Muchachos, míran, dienos a nosotros Búscanos, búscanos Si es que está solo Estoy yendo para la... A ver Al ver Ah.... Loagnerá vamos Yo tengo un bar separado, we Pdelé Yo tengo estos... El bar goes salido Es que Numbo diablos yo estoy separado, eh Ponésele Rápido, rápido, rápido Nos faltan 15 puntos, vamos acá muchachos Me empiezo a toquear ahora, y a Johanna lo sale Estamos muy felices ahora, ¿no? Sacan, 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 sacan los dos Si no quieren que se campean Pégale, Adrián, güey, no te dejo de Renan Yo estoy campeando, yo estoy campeando Campea, el killer, campea Tú nos haces, eh, ahí jumpa Ya están Venga, anda acá, venga cam Son chicos, son chicos, todos dentro de las cosas Todos dentro de las lamas, sub y baj. Nadie fuera, nadie fuera Técnica y pera adentro, Silva no se que También agente, basta bajo cuatro ya A ver...